Se nos viene una Copa de Libertadores de América. En estos momentos estamos haciendo algunas correcciones del protocolo. Estamos presentando toda la normativa que tanto los jugadores, cuerpos técnicos, médicos y toda la gente que vaya a intervenir en tanto los entrenamientos como partidos oficiales deben tener conocimiento con el objeto de evitar un probable contagio del COVID-19. En este protocolo están incluidas las pruebas rápidas que se deben realizar entre semana, las pruebas del laboratorio de RT-PCR que deben realizarse por lo menos 10 días antes al reinicio de las actividades. Y cada vez, una vez por mes, están aquí también los elementos que vamos a implementar. Prácticamente creemos que vamos a ser el único equipo, o el primer equipo en Bolivia en implementar zonas de desinfección mediante luz ultravioleta C, aparatos homologados por la FDA de Estados Unidos porque lamentablemente la viva esa nacional hace que, bueno, presenten algunos tipos de estos instrumentos que no tienen ningún tipo de aval. La implementación aproximadamente va a ser como casi 20 mil dólares que se va a gastar y el mantenimiento de este protocolo en el club prácticamente tendrá casi un valor de entre 10 mil a 11 mil dólares. ¿Wilsterman está preparado para volver a las prácticas físicamente en el campo de juego, doctor? Sí, sí, porque estamos trabajando ya hace tres meses con el profesor Raimondino determinado tipo de actividad física para los jugadores y en relación al retorno a la actividad para Wilsterman, bueno, tenemos que hacer alguna compra de algunos insumos para completar este protocolo y prácticamente podríamos volver a los entrenamientos. Desde la selección boliviana, en este caso Farías, se ha indicado de que iba a convocar a varios jugadores para una concentración incluso cerrada. ¿Cómo Wilsterman lo ve factible entregar jugadores o no ante esta situación? Yo creo que ahorita no tenemos ningún motivo para poder enviar a jugadores a la selección nacional porque no tenemos fecha FIFA, no tenemos ningún partido cerca de la eliminatoria. Entonces, he conseguido que no sería muy fácil todavía enviar a ningún tipo de jugador. La explicación está bien, es verdad, no hay ningún partido, Comebol no ha dicho absolutamente nada, a no ser que Farías esté debida a jugar la Champions, que se va a jugar en Portugal, ¿no? No, y es lógica, es lógica la postura de Wilsterman, o sea, ni el fútbol profesional está iniciando y estos quieren hacer concentración, no sé si para justificar algo, pero sería... Para justificar las 70 lucas verdes que ganan al mes, dicen. Yo no sé por qué no muestran el contrato. El otro día le mandaron una carta, los disidentes, esos cuatro que quieren vender, que quieren hacer, preguntándole cuánto gana el técnico. Yo no sé cuál es el secreto de lo que gana Farías, de verdad que no entiendo, porque había un presupuesto, ¿no es así? O sea, no pueden firmar un contrato con un técnico, con una cláusula de, qué sé yo, que no se lo puede mostrar, de confidencialidad, no se puede. Esto no es una empresa privada, es la Federación Boliviana de Fútbol. Lo que es, es nomás, ahí le están pelando. ¿Por qué no dicen cuánto? ¿Eh? ¿Por qué no dicen cuánto le rebajaron el sueldo? No, el pobre técnico de la selección se levanta a las 4 de la mañana y trabaja hasta las 10 de la noche. Pobrecito, más bien hay que aumentarle, ¿no? Y trabajaba, acuérdese, con 70 futbolistas de forma habitual. ¿Cómo serían los trabajos? ¿No? En la mañana, en la tarde. Por ahí si no entendían en el trabajo de la mañana, según en la tarde le preguntaban al profe, no entendí lo que dijo de la página 3, profe, explique, o sea, ¿cómo habrá sido en ese trabajo virtual? Ha sido bárbaro, de verdad.